Desde el Consejo de Salud y en nombre de todos los pacientes de nuestra zona, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento en mayúscula a todo el personal médico y sanitario que está ejerciendo actualmente en la zona básica del Mar de las Matas. Gracias a nuestra médica de Aguaviva y gracias a nuestras tres médicas de atención continuada de refuerzo. Sin ellas habríamos entrado en un caos absoluto antes del verano. Nuestra demanda es clara, cubrir todas las plazas médicas que garantizan la atención sanitaria en nuestros pueblos. Queremos dirigirnos a las personas que nos gobiernan y toman decisiones en nuestro nombre. No permitamos que estas concentraciones se utilicen como armas arrojadizas entre partidos políticos, con el ya conocido Itumas. El Consejo de Salud es un órgano apolítico que representa a toda la ciudadanía aquí presente, con diversas ideologías y preferencias políticas. Las farras de Castellote, Jaganta, Castellote, Abenfigo, Xeno, Cuevas de Cañar, Dos Torres de Mercader, La Ruñán, Bordón, Luco de Bordón, y las planas se quedarían sin médicos. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.